La semana redonda la que tuvieron los Gallos Blancos al derrotar este domingo a Lobos por 2-0 en la Corregidora, con lo que los emplumados completaron una gran cosecha de 7 puntos en 9 días, ya que el sábado pasado empataron ante América y a media semana le ganaron de visita a Pumas. Frente a sus ex-Lobos, Rafael Puente del Río obtuvo una victoria con la que Querétaro llegó a 11 unidades colocándose así en zona de clasificación y también una buena racha de resultados, que ponen a su equipo como uno de los que peleará a lo largo de la apertura. Para 2018 punto fue Camilo Zambesó la figura del encuentro, porque el brasileño se apuntó un doblete en el duelo ante los licántropos. El primero en su cuenta cayó a través de un bombazo de tiro libre que se convirtió en un golazo, pero en el que el guardameta Toño Rodríguez colaboró al estar mal posicionado en su portería. Para la parte complementaria, de nueva cuenta apareció para anotar su segundo de la tarde, con un dispano cruzado en el que el guardameta no pudo hacer nada, ya que tampoco la defensa del lobo se mostró atenta para evitar la caída de su marco de nueva cuenta. Y si la cara positiva es toda para Rafa Puente, la negativa es toda para Juan Francisco Palencia porque el técnico de lobos ya está en la cuerda floja en el proyecto que encabeza a Manuel Lapuente como director deportivo, debido a los malos resultados que lo acompañan en el equipo de la UAP con apenas un triunfo, un empate y cinco derrotas en siete fechas. La próxima fecha, Querétaro visitará a Morelia en la jornada ocho, mientras que el panorama para lobos no luce nada alentador ya que recibirá en el Olímpico de la UAP nada menos que a la América. Más noticias en MSN de los 10 estadios más viejos de la Liga 1010. Fuente, referí. ¡Suscríbete!